La Alcaldía Distrital de Barranquilla a través de la Secretaría de Recreación y Deportes confirmó la realización de Expo Fitness, evento que se realizará en el Coliseo Elías Chewin del 4 al 6 de octubre. Te invito para que participen en familia, no hay excusa para quedarse en casa, tienen que participar de este evento espectacular y aprender un poquito de cómo mantener tu cuerpo. Tú sabes, una mente sana es súper importante, mientras tú quieras hacerlo. Así que los invito a que se una. Esta iniciativa traerá consigo charlas y clases fitness junto a deportistas y entrenadores especializados.